Luchamos por una nueva convención que mejore los salarios y las condiciones de trabajo. Constructores y promotoras obtienen ganancias enormes que suben los precios de las casas. Los obreros nos sacrificamos y cada año mueren varios compañeros. Cuando pedimos salarios dignos, no los niegan. ¿Por qué hay tantos millonarios en Panamá y a los trabajadores les cuesta llegar al fin de quincena? Solo exigimos lo justo. Sin luchas, no hay victorias. El pueblo solo pide justicia. Los obreros solo piden justicia.